Colonia Carolla, Córdoba Esta ciudad surgió por iniciativa del presidente argentino Nicolás Avellaneda que había pasado sus vacaciones varias veces en la región donde estaba la estancia de Carolla entonces tomó en cuenta el consejo de su primo y amigo Nemesio González de fundar una colonia agrícola con inmigrantes italianos entonces Nicolás Avellaneda emite el proyecto al congreso el cual fue aprobado se considera su fundación el 10 de julio de 1876 luego llama a familias de Italia a que se establezcan en la región para explotar la agricultura al principio nada fue fácil ya que tuvieron que enfrentarse con la sequía pero luego todo prosperó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!